Se ha inaugurado la Gigabatería de Tamega, el mayor proyecto de energías limpias de la historia de Portugal. Se trata de una gran obra de almacenamiento hidroeléctrico cuya construcción se ha prolongado durante casi ocho años, y ha conllevado una inversión de más de 1.500 millones de euros. Con una capacidad de 1.158 de megavatios, el sistema electroproductor del Tamega es capaz de almacenar 40 gigavatios hora, equivalente a la energía que consumen 11 millones de personas durante 24 horas en sus hogares, convirtiéndose en uno de los mayores sistemas de almacenamiento de energía de Europa. El complejo está conformado por tres centrales, Alto Tamega, Daibos y Goubaes, y, gracias a su capacidad de bombeo, puede almacenar energía para ser utilizada cuando más se precise. Además, el complejo también contará con 300 megavatios de energía eólica, que ayudarán a complementar la central de Goubaes en el bombeo de agua al embalse superior. A continuación, escucharemos a Sandra Fernández, que nos explicará las ventajas de combinar ambas tecnologías. La producción de energía renovable a partir de varias fontes, hidroeléctrica y eólica, tiene varias vantagens. Conseguimos más eficiencia con instalações complementares y optimizamos el uso del terreno y de la red eléctrica. Con el tiempo, tenemos un fornecimiento más estável a los clientes y un menor costo de energía. Ambas las tecnologías partilhan con la misma conexión de red y pueden complementarse con sistemas de armazenamiento. Esta gran obra de ingeniería, en la que han trabajado varios miles de personas, evitará la importación de más de 160 mil toneladas de petróleo al año, consolidándose como motor socioeconómico y de creación de empleo en la región. Iberdrola continúa así su estrategia de crecimiento sostenible que le ha posicionado como la mayor eléctrica de Europa, después de invertir 140 mil millones de euros en los últimos 20 años.